Bien, señores, que el Torito dio una información ayer muy agradable, lleno de emoción, obviamente, no era para menos, anunciándole al país que está libre de cáncer, ¿no? En medio de la campaña, o finalizando la campaña, se anunció que él se le había detectado cáncer en las tamíndalas, ¿no? Y él estaba en tratamiento en los Estados Unidos. Ah, bueno, ahí está el video. Vamos a colocarlo con audio, señor director, entonces. Porque a mí me satisfizo ver mucho esta noticia. Hasta gordito, lo veo más gordito al Torito. Hoy es un día muy especial. Han sido cinco meses de mucha revisión. De mucha, de mucha emoción a encontrar, de satisfacciones hermosas, de conocer personas que han entregado a su trabajo, como las enfermeras, los enfermeros, los doctores que se entregaron a esta travesía, y lo hicieron de una manera tan humilde y tan sana, que hacen que las cosas le funcionen a uno más fácil. Me hicieron la vida fácil, aunque sé que Dios ha sido el gran maestro de todo esto, el gran guía, y el que me llenó de una actitud 100% positiva. Yo quiero decirle a la gente que padece este tipo de enfermedad, que no lo vean como una enfermedad. El cáncer no es una enfermedad, es un mensaje. Bueno, ahí vieron al Torito, lo escucharon, lo que están por radio. El Torito es un mensaje muy alentador para aquellos que padecen de cualquier tipo de, no solamente de cáncer, sino de enfermedad. El Torito, senador de la República y uno de los grandes artistas de la República Dominicana. Bueno, no acaba la menor duda de que es uno de los más grandes exponentes de la historia de la República Dominicana. Bueno, que además es una persona cercana, humilde, un tipo chévere. Y la verdad es que sería una pena que la República Dominicana se perdiera. El arte, que con tanto amor y con tanto talento, él ha dado a los dominicanos el mundo. Así que qué bueno que el Torito se recuperó. Y además se ve que lo hace de una manera bastante emocionada. Así mismo es. Con mucha sinceridad. Él decía que él no llora de tristeza, sino de emoción. Me gustó escuchar eso. Se prepara bien para el Torito. Con relación al Torito, al tocayo, yo cuando él incursionó en la política, le había recomendado que no se metiera. Inclusive recuerdo yo que la primera vez que él intentó, que era aspirar a diputados, el propio presidente Mejía también le decía, mira, sigue en tu arte, que ahí es que tú eres bueno, no te metas a la política. En San Cristóbal, que nos vimos en una ocasión, yo le dije, mira, no te metas. Se metió a la política, ahí salió senador. Bueno, ha hecho un trabajo por su provincia. Pero tiene que coger la vida más suave. Así es. Tiene que coger la vida más suave. La tarea política no es fácil para el que no tiene esa formación. Es interesante. Totalmente, es interesante. Y él, como artista, ¿verdad? Que vive de fiesta en fiesta, fiesta en fiesta. Eso no es fácil. No es fácil. Yo recuerdo que en esa ocasión, estando nosotros en el gobierno, había hasta que buscarle protección, porque yo andaba de madrugada con sus músicos. En guagua y una actividad muy fuerte en la parte artística. Imagínate agregarle la política. Era muy difícil. Yo se lo decía cuando él me consultó. Dije, mira, yo, mi recomendación, no te metas a la política. Afortunadamente, él ahora, como diría uno, en términos prácticos, en la vida le han dado un chance a uno. Sí, sí. Tiene que aprovecharlo. Tiene que manejarlo. Y seguir dando lo que él pueda por su país, porque sin lugar a que el mundo decía una cosa, un gran exponente del merengue de la República Dominicana, cosa que ya no se está viendo. Y yo diría que del merengue de todos los tiempos, porque él fue con su producción de diferentes épocas, tanto a los jóvenes, a los medianos, como a los viejos, como a los demás. Así mismo es. Que él le llega. Y eso ha sido un aporte grandísimo que el torito le ha hecho a la República Dominicana. Y nosotros lo que queremos es preservarlo y tenerlo mucho tiempo para seguir disfrutando de su arte. Merengue, bachata, bolero. Todo. Es bueno en todo el torito, sin lugar a dudas. Algo que el mundo decía. Me duelen en la cabeza. Algo que el mundo... Deja tu amargura aquí. Y algo que tú decías. Me duelen en la cabeza. Y algo que tú decías. Un tipo muy sencillo y humilde. No, no, no. Yo en la fiesta voy y comparte con el público. Yo tengo una anécdota lindísima con el torito. Son dos. Una con la leyenda, don Willy. Una vez estábamos en Bonao, inaugurando, me parece que el senador Félix Nova, entonces, nos invitó en esa época para la inauguración del museo de la emisora del estado de Petán. Ok. Que la iban a... Bueno, estuvo Cambo y Esteve, pero nosotros llegamos temprano. Y yo no olvido, el torito andaba como un muchacho cualquiera del barrio, del pueblo. La de Radio Yuna. Sí, la voz del Yuna. La voz del Yuna. Entonces, ahí llegó el torito. Pero usted veía el torito. El torito es un artistazo dominicano. Y usted lo veía como un muchacho del pueblo. Yo sí. Solito y sin nada. Y otra anécdota. Yo trabajaba en un hotel de los de cinco estrellas de aquí de la capital en los años 90. Y colindante al comedor de empleados, había un salón donde el torito estaba cantando. Era una época navideña. Y yo no olvido que el torito salió del salón, se metió al comedor de nosotros los empleados, y le dijo a la que notaba Silvia, dame esa lita, esa lita que está ahí, por favor. Muy sencillo, muy sencillo. ¿Cómo yo lo conocí?